Ya me acabé Tome dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene un burro Se quedó dormido No llegue el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llegue el olvido No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Ay, y no llega el olvido No llegue el olvido No llegue el olvido Y por más que intento Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño, te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero No llegue el olvido